¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo de ArtSurvival Evolved y nada gente, en el anterior episodio estábamos raideando una base, ¿vale? En este episodio pues vamos a continuar, es una base que está defendida online dentro de mi servidor, porque hemos puesto a jugadores del server a defender esa base, que les apetecía defenderla Y si ellos consiguen defender y no conseguimos raidear, se quedan con el loot que tendríamos que recibir nosotros Y si lo conseguimos raidear, pues nos quedamos nosotros y ellos, pues bueno, mejoran para el siguiente PvP Entonces, sin más, os dejo con el vídeo y espero que os guste ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! Está aquí, ¿eh? Yo al menos no Quedando volver a subir con el chupas, digo Se cae ¿Se cae? Sí, se fue detrás tuyo, Dani No sabe por qué ese equipo quedó así, porque yo prácticamente al final de lo que estaba haciendo al final me dormí fue que saqué el lodo. Me recogieron la temía que estaba por aquí, eh. Madre de dios, que me llaman porque eso fue un sísmo, ¿eh? Vamos a ver. Ah, no, mira. Pero igual, vamos a ver, que tengo que... Dios, dejo esto, dejo esto. Dejo esto. Ostras, ya puedes venir, que ya pete estas tres torrentas de aquí, eh. Vale, vale, vale. Eh, estoy dejando la ciudad, estoy dejando la ciudad. Llevas cuatro horas ahí. Vale, buena, Dani. Nadie. ¿Por qué es que hay boya? Está ahí. Yo creo que ya no hay... Una escotilla, entra. No, estoy casi muerto, eh. Me muerto por un dragón venenoso. Yo también. Yo sí, de verdad, tío. O sea, yo sí, yo sí, yo sí. Yo sí. O sea, yo sí. No me jodas, tío. O sea, pero... Pero estamos tanqueando. ¿A qué cojones tienes que tirar ahí? Yo sí. A ver si cuelan. Sí, 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 no. Colar colo. Me cago en mi puta vida. El yo sí de los cojones. Sí, mi amigo, chaval. Ay, chaval. Ah, sí, un... Un... Un army peder. O una copa. ¿Cuántas bienes subieron a ese... Utiliano que está tanqueando un montón de balas? No lo sé, pero... No, lo estoy pegando de lejos, ¿eh? Igual... De hace rato yo le pegué antes un poco... Unas balas, eh... Le rompió una semicirla dentro... Ah, está muy bajo. Me jodido, es que... Sigue, está... ¿Le sigue esto, Boco? El mío está recuperando. Ahí abajo otros dos. O tres. Tú, Belonasaurio, fue killeth. Qué Belona. De ese que está arriba, matando de las cosas arriba. Belona murió de hambre. Sí. Dale... Ponles comida por ahí, Yoshi. Si traje yo la caja fuerte de ahí, te va a hacer un montón. Te le ve mucho más a... A ver. Te le ve mucho más. ¡Vale! ¡Vale! ¿Quién murió? ¿Pues Yoshi? ¿Cómo que quién me mató? Me lo va a decir, Yoshi, mátame No lo he durado, ¿sabes? No lo sé Giganoto trae ahí Detrás ¿Cómo se pone el Disney ese? Van a caer como un Giganoto Sellaron el Giga, sellaron el Giga Se lo están llegando a lejos Mierda, no caí F O sea, ya toma por culo, no muero ¿Dos centímetros? Yo no tengo látigo No, 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 no Ataque Eh, Goco A Goco me lo voy a llevar yo Ah, y mirad Me voy para allá, Yoshi me trajo Gracias, gracias Gracias Ahora sí Ocupo un látigo, ese es lo que ocupo Yo sinceramente espero que no tenga los hamburgues fatal Se me está pirando este tío, eh Abajo Lo maté, lo maté al del Modus Ah, se murió con las torretas Aquí, 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 mira, aquí donde estoy yo Uy, qué látigo, no tengo gancho Ahora te lo muevo Yo intento regresar aquí arriba de que no estén Dirigiendo que se vea una Una movilidad de spray de menos, así no No, 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 no No, 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 no Cuidado que si te saca a ziga te revienta, eh ¿Qué hago eso? Yo estoy muerto Hombre, que hace un instante Hostia, que no llevo Nos mató para abajo La yuti se cayó ¿Con él encima o no? No, no, creo que se cayó Creo que es neutrao, vamos Eh, me está atacando el Yuki Eh, acá lo Eh, Goku, tienes ahí uno Ah, no, que eres tú Me cago en 10, disparé a ti ¿Qué? ¿Me vengas a disparar a mí? No, a mí me disparó Eh, dragón, dragón Tengo mi escopeta por ahí A laỗi Tengo mi escopeta por ahí, guarda, forget de ser pelata en guarda Viene Terry, viene Terry Se piró, tío Tiene alguien corriendo, hay alguien corriendo, hay alguien en la esquina Trece Pegar aquí a este ángulo, a ver Otro tiro Igual que lo meten, ya le dije Me dice que se lo dejan salir por él, yo no tengo teteado ¿Qué? ¿Lo dejamos salir o qué? Ah, eso es normal, pero mi cuerpo ya cayó para abajo ¿Lo dejamos salir o qué? Ahí hay intervención abajo Ah, pero igual cayó abajo Ah, se lo va a comer el Rex Jajaja, eso es Rex Va a bajar un bicho de esos, va a bajar un bicho de esos No sé si... Creo que no se puede ver Creo que sí en ese PDP, por lo que veo Que se viene a traer al... se trató de llevar al... No lo veo Ahí viene, ahí viene Ojo, ojo, ojo Pero que es la cosa de este men, ah Pero que es la cosa de este men, ah Ya ni me puedes poner un tiro Simplemente... No, no... Hooo No... Ojo, chico, no... Ahhh... No se si no not me... No... No... No me voy a dejar de darse Y yo veo daño dentro Otra vez Casi, casi te cae Amarillo pero Yo si, puedes coger ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hay por atrás de pares? ¿Qué pasa? ¿Qué cimientos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dime, mata, que no me entiendo ni mover Dos meses dice La mano es juicy Se llama de... Mi vida, un cojones Ahí escucho a alguien hablando ¿Es aquí abajo o es allá arriba? Escucho a alguien hablando aquí ¿Quién mató? ¿Quién mató este? Ah, el Goku se que anda con el... Uff, yo decía allá Ya, ya, ya decía yo cuando lo mataban y ahí sí es cierto Hostia Hay que recuperar mi loot Eh... Me trataron de captear pero... Me trataron de llevar para dentro pero lo... Lo golpeé Uff Capit No, no No, no No, no No, no 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 ¿El qué? jajajaja lo estoy viendo cara m lo estoy viendo carepes hay que ver la jota hay que ver la jota que 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 pasa jajajaja aqui esta jerez me esta escuchando a mi aqui que pasa que pasa lol aqui solo escucho a vos y yo de detras mi jajajaja 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 jajajajaja Dígame que lo estoy deseando bro Jajajaja jajajajaja jajajaja esta abajo esta abajo dale abajo dale abajo dale loco Ya esta no no ya ya se fue ya se fue no 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 ya esta que lo engancharon la raffer tio sabes y el pazaro tambien ¡No, no, no, no! ¡Ahh! ¡Déjala! ¡Déjala! ¡Están así tiradas! ¡No lo vuelvo a ver! ¡Chet! Ehh... ¡No se me han enganchado, eh! ¡Giro, yo! A ver si, si puedo... meter un cimiento aquí, espera, espera... ¡Están tirando cohetes! ¡Están fuera! ¡Bien! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver esto! ¡Vamos a cohetes! ¡Un poco de tiempo que llama para notar a donde los quiero! ¡No se de donde estará! ¡Que me mato! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya estoy destinado a ser el maestro! ¡No, si no! 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 Bueno hay una torreta que está viendo alguien mi mar... pienso yo Ya empiezo a no ver, huye la pegamita Oh, yo no llegué Quiero un poco Mira, ya se tuvo que ir a la pared aquella Ah, bueno Ah, es por el chat De aquí Pero por el... Pero por el de tribu No, 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 no ¿Se han detido del juego? 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 Ah, ¿has costado? Sí, le encontró piñales Ok, ya entendí, entiendo que te parece ¿Se han detido? ¿Se han detido? Podería. Podería. Yo digo que eso es una muy buena opción. Nah. Por si tienen aquí unos beach, esos beach en los Andes, no... Ah, no, pero entonces son de... Otra bechera menos, eh. No. Ocupa tener a alguien montado, no manejamos el más. Sí, creo que tenemos que no tener a alguien montado. Ah, sí. Voy a por una burla. Eh... Ah, bueno, ahí, pues. Debería decir que... Pero no. Mucho arte. Mucho esto. No, no. 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 Existe la cara de muchísimo. Vamos que no, ahí sí hay. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!